A pesar de esta pequeña gracieta, lo que sí que a mí me llama mucho la atención de todo esto que está pasando ahora es que se tenga tan asumido que el Poder Judicial es muy poco independiente y que depende tanto de cómo se elija el Consejo General de Projecución. Es decir, no sé si en esos 11 pactos que se le ha propuesto al presidente Sánchez está el...